Fiscalía General de la República pide 82 años de prisión para Jesús Murillo Cara por el caso Ayotzinapa. Ay, no, y se llama Jesús, eh. Le vamos a poner Jesús. Este niño está muy chulito. Se ve que va a ser una buena persona. Le vamos a poner Jesús para que de grande sea un hombre amoroso. Y le salió a los papás. Salió a ser una reverenda rata asesina. Ay, qué bonitos y bellos tiempos aquellos cuando todo era el amor entre estos corruptos, ¿verdad? Nomás tronaban los deditos. Eran buenos para tronar los deditos. Usted hágame esto, hijo de tal. Por cual, ándele. No pregunte. Usted obedezca. Y ahí van a obedecerle, ¿no? Ustedes me desaparecen estos alborotadores. Pero oiga, señor Murillo, nos podemos meter en problemas. Ustedes no se preocupen. Los problemas los resuelvo yo, que para eso soy el de la PGR. Ándele, 82 años, pues no creo que los vaya a aguantar. También Alejandro Gersmanero como que si anda pasado. Ese señor no va a aguantar ni tres años en el bote. Y Alejandro Gersmanero le pide a las autoridades 82 años. No, pues no creo que... Ah, se pasó don Alejandro. No friegue. Este señor aguanta tres años. Y vámonos. Pero bueno, la Fiscalía General de la República busca una pena de prisión de 82 años contra el ex procurador Jesús Murillo Karam por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala Guerrero. La Fiscalía General de la República imputó cargos al ex procurador Jesús Murillo Karam por el probable delito de desaparición forzada de personas, tortura y coalición de servidores públicos en contra de Felipe Rodríguez Salgado el Cepillo, relacionado en la desaparición de los 43 normalistas allá en Iguala Guerrero aquel 26 de septiembre del 2014. La Fiscalía pide para Murillo Karam 60 años de cárcel por el delito de desaparición forzada más 12 años por tortura y así como un extra 10 años contra la administración de la justicia. ¡Ande pues! ¡Anda bravo Alejandro Gers Manero! Pues ya con que le den 10 años, ¿no? Ya con 10 años que le den... Pero ya ahora sí, ¿no? O sea, que el juez diga ¡órale! ¡Te voy a dar 10 años, mijo! Si la libras, pues vas a salir libre en 10 años, pero este señor pues ya no la va a librar. Ya anda más para allá que para acá. Está igual que el Baister Gordillo. Se la pasaba enferma en el hospital, ¿no? En la cárcel, pero en el hospital realmente. En la audiencia que se efectuó en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, el Ministerio Público aportó el interrogatorio del Cepillo, supuesto jefe de Guerreros Unidos, quien en el 2015 fue videograbado en la Policía Federal Ministerial y en esa ocasión declaró ante el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, quien permanece prófugo. El Consejo de la Judicatura Federal señaló que la defensa legal de Murillo Karam, quien compareció por videoconferencia desde el Reclusorio Norte, solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el próximo viernes 21 de abril, en donde el juez resolverá si se le vincula o no a proceso. Pues ahí tienen mi banda lapicera, así la situación con Murillo Karam, y pues ya más añitos, pues son 82, 82 años los que le piden al juez que le den a este sinvergüenza, un corruptazo sinvergüenza. Pero qué padre se la pasaban en aquellos años, ¿verdad? No, a este señor no lo podía usted ni voltear a ver feo, porque le tronaba los dedos y se le iban encima 40 sinvergüenzas que lo protegían, que le servían. Y que no se olvide lo de Ayotzinapa, en donde, por cierto, hoy dijo López Obrador, pues se quedaban bien callados estos señores. Jorge Ramos, Ciro Gómez Leiva, Lore de Mola, se quedaron calladitos, no dijeron nada. Antes las masacres se ordenaban desde arriba. La política supuestamente de seguridad, pues la llevaba a cabo García Luna y era la de Mátalos en Caliente. Era la guerra y a los heridos los remataban y había ajusticiamientos. Cuando dominaba el narcotráfico, cuando había un narcoestado no había reportes como los de… ¿cómo se llama este periodista? Además, Jorge Ramos, como ahora. Pero claro, qué bueno que todo esto está saliendo porque esto no se debe de permitir. Nada más que entonces Jorge Ramos callaba como momia, como todos. Ahora es distinto. Ahora Jorge Ramos y sus jefes andan buscando. Jorge Ramos, mi banda lapicera, es que no oía. Es que Jorge Ramos estuvo malito del 2012 al 2018. Estaba malito. No oía. No, no, no oía. Como no tenía dinero para irse a arreglar los oídos, pues no escuchaba muy bien. Cuando lo de Ayotzinapa no oía, pues no oyó el señor. Es que tenía un puño de billetes por acá y el otro puño por acá, pues no, no lo, no le dejaban oír. No es de que estuviera malón, 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 sino no lo dejaban oír. Igual así Lord Montaje, Ciro Gómez, le iba, pues no oyeron. ¿Cuarenta y dos qué? ¿Cuarenta y dos normalistas, güey, en Ayotzinapa los acaban de ejecutar? ¿Les hicieron qué? Que los ejecutaron, jefe. Ah, sí, no. Pásame otra. ¿Cómo van las chivas? ¡Gracias! ¡Gracias!